Yo voy a los premios cuando era chiquita con mi mamá. Creo que nuestra primera presentación aquí habrá sido el 2018. Y es para la fiesta totalmente, para que toda la raza se la pase bien. Siempre les digo, sin sombrero no hay artista. O sea, yo me siento artista cuando me lo pongo. Jamás pensé en algún momento que la música me iba a traer a Puerto Rico a cantarles. Es algo bien bonito para mí. Feliz de estar de regreso aquí en Premio Juventud. Bendito Dios, tenemos la oportunidad de presentarnos aquí en los premios y presentar la bandera juvenil en alto. Aquí en los Premios Juventud damos un recorrido de nuestra música, de nuestros tiempos, de nuestros inicios. Y que estas generaciones que vienen también tengan un recuerdo de algo que nosotros emprendimos hace muchos años. Una canción, efectivamente, que habla de como esos primeros momentos del enamoramiento donde uno tiene miedo de ser demasiado intenso. Cuando yo estaba empezando a salir con mi esposa, que fue ya hace casi 12 años, yo muchas veces la embarré con noviecitas anteriores por ser demasiado intenso. Entonces ahorita con ella yo no la quería embarrar. Y creo que a Ricky le pasó lo mismo. Uno por no querer ser intenso, uno a veces también se echa para atrás y uno es como que ese leve, ese jueguito de qué tan intenso puede ser porque tengo demasiadas ganas de ver a esta persona de nuevo. Entonces me pasó con ella y gracias a Dios no la embarré y sigo aquí con ella después de 12 años. Yo soy melómana, escucho de todo, me encanta todo, pero el pop siempre me acompaña de una forma muy bonita y creo que estoy intentando como poder unificar todas esas cosas que me fascinaron de chiquita y que puedo hoy en día poderle cumplir ese sueño y poder seguir, como siempre digo yo, de mi corazón al de todas las personas que me escuchan. Mira, básicamente el electrocorrido era un subgeno que estaba empezando a despegar y es la electrónica combinada con elementos del regional mexicano que nosotros marcamos mucho lo que es la charcheta, el tololoche y las guitarras. Y es para la fiesta totalmente, porque toda la raza se la pase bien. Yo recuerdo de niño ir a las tiendas, a los centros comerciales y decir ¿por qué no hay música con la que yo crecí? ¿Por qué no hay lo que a mí me gusta? Es obvio porque no era internacional. Ahorita sí puedes ir a un centro comercial y puede sonar una canción regional y eso para mí es algo bien bonito. O sea, como decir, ah caray, pues todo lo que soñamos alguna vez con que nuestra música se diera a conocer está pasando. Es que llegue a sus corazones y penetre la música que nosotros amamos. Que cantamos esté de moda o no, que realmente amamos el regional. Lo hacemos desde que no está de moda. Desde los 70's que empezamos a grabar canciones para todos aquellos amigos indocumentados y empezamos a hacer diferentes tipos de acciones que hemos tomado durante nuestra carrera. Eso es parte de la gente de cambio. Para mí es algo muy especial poder estar acá, a donde te lleva la música, ¿no? Y esto es de verdad que es una bendición muy grande poder estar acá con artistas que he admirado toda la vida y es un sueño poder estar aquí en el escenario cantando las canciones que escribimos en la sala de la calle. Después de tantos años de estar en la música, no únicamente musicalmente hablando, llevando mensajes, sino también fuera de la música. Pues estamos muy contentos y esperemos seguir luchando y seguir haciendo mientras que Dios nos dé vida y salud para poder seguirnos conectando con todo este hermoso público. De repente llegabas con sombrero a ciertos lugares y era como que... ¡Qué raro! Y ahora no. Ahora pues cada quien se puede vestir como quiera. O sea, tú puedes traer lo que quieres en la cabeza. Y un sombrero, pues para nosotros es algo como que te da identidad. O sea, yo me siento mucho mejor cuando traigo el sombrero que cuando no lo traigo. Siempre les digo, sin sombrero no hay artista. O sea, yo me siento artista cuando me lo pongo. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar, viejo? Sí, va a ser mucha diversión. Yo sé que a la gente le va a gustar bastante y vamos a presentar dos de nuestros sencillos ahí. Y pues nada, vienen sorpresas también, compadre. Claro, nos parecía una canción con la energía correcta para un premio como este. Entonces, como nos gusta el disco entero, si cantamos pasado mañana o cantamos vas a destrozarme o cantamos hasta olvidarte, con cualquiera vamos a ser felices. Mi gente, este jueves 25 vamos a estar presentándonos en Premios Juventud para que le caigan y vean esa transmisión pasada de Lance y que le caigan nuevamente acá al APR, viejo. Con nuestros compadres de Univision, viejo. Así es. Ánimo. Ánimo al cuadro. Ya saben, gente, vengan a ver el show en el Choli y si lo estás viendo por tele créeme que te va a encantar o estar muy bueno. Chau. 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 Chau.